Bueno, seguimos adelante en este especial de pastas untables y de la fórmula perfecta para conseguir una pasta untable. Y ahora esto simplemente va a ser una primera parte porque estamos viendo que hay que ahondar muchísimo más en este tema. Pero para terminar, esta primera edición en búsqueda de la pasta untable perfecta o de la fórmula de la pasta untable perfecta, tenemos a un chocolatero que está en dónde. Mira, yo estoy en Miami y nosotros fabricamos productos tanto acá en Estados Unidos como en República Dominicana con cacao dominicano. Aby Davidovis es el creador de Cao Caribe, una marca que trabaja con grano dominicano y lo transforma en Dominicana y en Miami. Pero Aby tiene una experiencia muy larga generando pastas untables porque Dominicana se ha vuelto potencia en pasta untable. Aby, ¿qué le recomiendas tú a los chocolateros que quieren empezar a generar pastas untables como para completar su catálogo de productos? El tema de pastas untables definitivamente es un reto porque parece fácil en el sentido de que la gente dice bueno, pero es que no hay que temperarlo, se mantiene el líquido y ya. Pero la verdad es que tiene mucho de ciencia detrás. Yo te diría que las dos cosas más importantes son controlar lo que se llama la sinéresis, que básicamente es la separación de los sólidos y la grasa, la parte líquida. Y eso usualmente se hace primero entendiendo bien cuáles son las grasas que se están usando. A ver, se pueden hacer cremas untables con aceite de girasol, se puede hacer con manteca de cacao, se puede hacer con aceite de coco. Y todas las mantecas o las grasas tienen ciertas compatibilidades o incompatibilidades. Entonces hay que entender qué grasas son láuricas, no láuricas, cuáles podrían generar lo que se llama el fat bloom. Y también el uso de, en la medida de lo posible, de emulsificantes. Porque los emulsificantes básicamente lo que hacen es que juntan, hacen que la emulsión se mantenga bien y se va a quedar mejor. Entonces, yo siempre digo a todo el mundo, la sinéresis es inevitable y siempre va a suceder tarde o temprano, sea un tema de la temperatura, el almacenaje, del tiempo, siempre va a suceder. Pero la idea es minimizar lo que más se pueda que suceda esa separación o esa sinéresis. Entonces, esa es la primera. Y entonces, la segunda es que en la medida que tú más tratas de controlar esa sinéresis, también te afecta el sabor. Porque no es lo mismo, y eso nos ha pasado todos y eso lo sabemos, no es lo mismo probar, por ejemplo, un chocolate recién salido de la nevera que un chocolate derretido. Porque el tema de la grasa, el tema de cómo nuestro paladar percibe todas las cosas cuando llega, la velocidad que llega, las fluides, etcétera, etcétera, es diferente. Entonces, sí, nosotros tenemos, nosotros tenemos, yo tengo por lo menos 25 años de experiencia haciendo cremas. Desde República Dominicana y desde Venezuela con el negocio familiar. Ya esto es un tema de tres generaciones, haciendo todo tipo producto, incluyendo cremas juntas. Entonces, definitivamente es un balance entre la separación, o sea, la sinéresis, cuánta grasa uno usa, cuántos óleos, y el tema del sabor. Mi recomendación final, final, que es más en estos temas, tú sabes, en esta época trendy, en el sentido del Bintuva, de hacer las cosas artesanales más sanas, es tratar de utilizar la mayor cantidad que se pueda de grasas, de las propias grasas de los ingredientes. Dígase, por ejemplo, que es muy común el tema de hacer los spreads con nueces. Entonces, sea, por ejemplo, la grasa de la avellana o la grasa de la almendra, tratar de usar la mayor cantidad de esa grasa que se pueda, y no tener que agregar otras grasas. De esa manera, no hay un problema de incompatibilidad entre todas las grasas que se estén metiendo en la fórmula, y entonces queda de alguna manera una fórmula mucho más limpia, menos ingredientes, más saludable y mucho más estable. Tú has comentado lo de los frutos secos, vienes o trabajas con un país que potencia en macadamia, ¿no? ¿Cómo integrar la macadamia? ¿Recomiendas la macadamia como parte de las pastas juntables? Yo he probado vuestras pastas de macadamia, están riquísimas, y además aprovechas dos productos que son accesibles en dominicanas. Entonces, la macadamia, ¿tú crees que sería como la reina de las pastas juntables? Sí, cosa que es cómico, pero sí, la macadamia, de hecho, en muchos lugares la llaman la reina de las nueces. Y te voy a dar un ejemplo, nosotros hacemos crema montable de macadamia, y es una de las cremas que exportamos a Japón, que vendemos regularmente en Japón, porque además en Japón tiene mucho auge, es muy popular. Y además, de verdad, la macadamia es única en sabor, o sea, es una de esas nueces que no se consiguen mucho, que son únicas en sabor, que son, en términos de nutrición, una de las más importantes o más valiosas, y que obviamente funcionan perfecto en las cremas. Entonces, así como muchos, muchos artesanos tratan de hacer cremas con avellano, con almendras, que es lo más común, el tema de la macadamia funciona muy, muy bien. De hecho, tiene más contenido de grasa, inclusive, que el avellano, que el almendro, entonces funciona aún mejor. Para finalizar, Avi, el tema de la comercialización, ¿tú has visto que ha crecido, digamos, el consumo de los juntables, y sobre todo los juntables, quizás con esa nota un poco más saludable, un poco para sustituir las versiones de supermercado? ¿Animarías? A pesar de todo lo complicado, ¿ves que es una oportunidad de negocio incluir las juntables en la gama de chocolateros tradicionales, de bean to bar? Mira, absolutamente, y te diría que además es un tema que a mí siempre, yo siempre lo escucho más y lo veo más en climas calientes, o sea, y en verano, por ejemplo. Entonces, por darte un ejemplo, Nutella, que sabemos, digamos, es como fuera del tema de saludable o no saludable, que tiene, que no tiene, es líder mundial, ¿sí? En términos de crema. Nutella ha mantenido consistentemente, año tras año, crecimientos de dos dígitos, sobre todo en todo el área de Caribe y en esas zonas tropicales. Entonces, el tema de las cremas es valioso, la demanda sigue aumentando, y yo creo que también, fuera de que la crema obviamente es lo sabroso de poder usarlo en un pan o lo que tú quieras, es que es muy manejable. Tú, en términos de la cadena de comercialización, es mucho más fácil trabajar con ella. No tienes ese tema de que si se va a derretir, de si no se va a derretir. Yo hago ciertas recomendaciones, siempre a la gente con la que ayudo y con la que trabajo, de que traten de mantener las cremas juntables igual como los chocolates. La verdad, verdad, es que es mucho más fácil trabajar con ella que chocolate per se. Ahora, yo recuerdo que tus cremas venían en vidrio, ¿no? Sigues manteniendo ese modelo de packaging, es un packaging que funciona, ¿no? También yo he visto otras que son como unos cojines, ¿no? Que también en Dominicana son bastante populares, pero el packaging es relevante, digamos, por lo que tú estás diciendo, para entrar a punto de venta mucho más fácilmente, y es verdad que entran mucho más fácilmente en las cremas juntables que una tableta, por ejemplo, ¿no? Mira, el tema de vidrio tiene sus pros y sus cons. Obviamente hay materiales más modernos, como el PET, por ejemplo, que es mucho más moderno, que también puede ser muy duro y que no tienes todo eso. Te ahorra todos esos problemas de lo que se llama el stocking, de que si se cae y se rompe, del maltrato, etcétera. Pero también, por ejemplo, en Japón, cuando nosotros entramos, era una necesidad, era un must de usar o seguir usando los envases de vidrio, porque al consumidor le da garantía de que es un material que está libre de cualquier problema, cualquier contaminación, etcétera. Bueno, yo creo que finalmente la gente sí tiene que animarse, ¿no? A mí me encantan los juntables, creo que es mucho más fácil integrarlo en la cotidianidad, ¿no? Lo puedes comer de diferentes maneras, y sobre todo todos los días, ¿no? Eso es un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, de que el consumo crece y crece. 100%, 100%, y no solo eso. El tema de cremas sin azúcar añadida, o reducidas en azúcar, por ejemplo. Eso es algo que está tomando cada vez más agua. El tema de cremas, como yo te decía el otro día, con cierto tipo de ingredientes funcionales, que le diera como un tema de mayor propósito a lo que uno consume. Todo eso está funcionando y creciendo día a día. Gracias, Javi, por tus consejos, por tu visión del negocio, y estoy segura que va a haber mucha más pasta juntable, y cada vez van a ser mucho más ricas, mucho mejor y mucho más saludables. Así que bueno, hasta aquí llega nuestro especial de pastas juntables, que estoy segura que le va a ser de muchísima utilidad, sobre todo a los Bean to Bar, que quieren aumentar su catálogo con algo tan rico como una pasta juntable, que tú has dicho que se puede untar literalmente sobre cualquier cosa. Así que bueno, ánimo. Gracias, Javi. Y hasta aquí llegamos. Un gusto. Ya hablaremos de Cabo Caribe y de las novedades que tiene Cabo Caribe, pero bueno, hoy quería la visión de Javi, que es un gran productor de untables, y que lo ha hecho durante mucho tiempo, y que sus pastas juntables se meten, o las has podido introducir en varios mercados. Así que muchísimas gracias, Javi. Y con eso damos por terminado este especial buenísimo de Pastas juntables. Gracias. 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 Gracias.